Tienes que ser responsable de ti misma, de tu limpieza, de tu salud, de tu sexualidad. Eso es de verdad la vida independiente. Es que sois problemáticas. Tienes que aprender a tener el control de lo que haces. ¿Entiendes que si lo cuentan la fundación se echan del piso y os llevan a la residencia? Vete tú a saber por qué la naturaleza hace criaturas como tú. ¡Se acabó! ¡Quiero que se vayan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no!